Cecilia Islas, docente, secretaria general de la FEB Tandil. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida a Informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. María Cecilia, por acá. ¡Ay, yo también! Mirá, tocallas. Ahí está. Bueno, Cecilia, contanos un poco, bueno, cómo viene la actividad, cómo se están cumpliendo los protocolos con los docentes, cómo está la situación. Ya ha transcurrido algunos meses del comienzo de las clases presenciales en las diferentes escuelas. Bueno, en realidad los protocolos, el protocolo es realmente muy bueno y muy riguroso, y bueno, llevó tiempo acostumbrarnos a la dinámica, pero bueno, ya se va aceitando en todas las niveles y modalidades. por ahí ahora nos preocupa la situación ante el aumento, digamos, de casos que hubo, este brote y esta segunda ola, que, bueno, se ha provocado, replanteamos, algunas cuestiones acerca de la presencialidad, hay una preocupación de parte de los docentes en general y sobre todo de quienes están en educación inicial o en educación especial, que tienen de alguna manera un contacto físico con sus alumnos y alumnos. Así que, bueno, es un momento de preocupación ante la situación sanitaria. Andrea. ¿Qué preocupación, Cecilia? Ustedes en algún momento a través del Frente de Unidad Docente Bonairese se la manifestaron al Intendente, ¿no?, elevaron allí una comunicación. ¿Tuvieron respuesta? ¿Fueron convocados? No, en realidad nosotros tuvimos, nosotros tenemos agendas de trabajo con las autoridades a través de la UFD y también tenemos Comité Mixto Distrital de Salud y Trabajo en el Empleo Público. Nosotros hemos tenido reuniones con el Sistema Integrado de Salud y también con Martín Iparraguirre. En ese sentido, bueno, hemos tenido capacitaciones también con diferentes referencias de salud acerca de los cuidados para evitar los contagios. Sí, Cecilia, ¿en qué porcentaje, porque en esto no se ponen de acuerdo y siempre recibimos como distintas cifras, ¿qué porcentaje de docentes están vacunados? Bien, primero que quería contestar lo que me preguntó Andrea, nosotros pedimos una reunión al Intendente, en realidad al Ejecutivo, para plantear la situación que nos preocupa, que tiene que ver con la ida hacia las escuelas, la salida de las escuelas, el transporte público y demás. Cuando hablamos de presencialidad, de cuidada, también tiene que ver con eso. Nosotros enviamos una nota de la cual no tuvimos respuesta, seguimos abiertos como oficio de unidad y digamos como sindicato o representante de docentes, seguimos abiertos a que esta reunión se pueda realizar. Con respecto a lo que me decía del porcentaje de docentes, alrededor del 50% de los docentes se anotó para la vacunación. Creo que ayer o anteayer Martín Iparragui habló de que 300 quedábamos sin la primera dos, éramos 166 y creo que algunos más se han ido anotando. Nosotros ahora en el Comité Mixto Distrital vamos a sacar una recomendación acerca de la importancia de que los docentes y las docentes se anoten, si bien es voluntaria, pues viene que decirlo, es importante para lograr inmunidad y para también ir a trabajar un poco más tranquilo. Claro, digamos que faltan pocos de vacunar de los anotados, pero en realidad ha habido poca anotación para vacunarse, recordemos que es voluntaria. Exacto, exacto. Cecilia, tienen ustedes, hablabas del miedo que tienen al trasladarse, ¿tienen cifras de qué porcentaje de docentes se trasladan en vehículos particulares y qué porcentaje más o menos van en transporte público? Que ahí es donde, como bien vos decís, tienen un poco más de miedo, por así decirlo. No, números no tenemos, pero sí hay muchos docentes, sobre todo mujeres, que se trasladan en el transporte público. Sería interesante tener las cifras. De todas maneras, a mí me preocupa cómo van los colectivos en los horarios de entrada y salida de las escuelas. Que si bien hay una presencialidad que está al 50%, porque los equipamientos son de 15 ticos, más o menos, en los horarios, sobre todo al mediodía, se ve que hay, digamos, mucha gente en los aportes públicos y, bueno, esto aumenta la posibilidad de contacto. Cecilia, en relación al tema de la posibilidad de nuevas restricciones, bueno, la presencialidad está en el debate político, nacional, provincial, también aquí a nivel distrital. Quiero saber si la referencia que ustedes tienen de docentes que han quedado aislados, porque, bueno, hubo un contagio en alguna de las burbujas. Si esto se da más con chicos de escuela primaria, se da en escuelas secundarias. ¿Tienen alguna referencia de eso? No, nosotros lo que tenemos es la cantidad de agrupamientos que nos va pasando su patura distrital. Ahora vamos a tener, aparentemente, todos los viernes, una actualización de cuántos son los agrupamientos aislados y cuántos docentes, ¿no? Porque a veces uno relaciona siempre los agrupamientos con él o los docentes que tuvieron contacto con ese grupo, pero también tenemos docentes con un hijo positivo o docentes positivos, digamos, que no tiene que ver. Sí, o profesores que también, perdón, los profesores que están más complicados porque participan de distintas burbujas y muchas veces se han tenido que aislar más de una vez, ¿no? Por casos de distintas burbujas que han dado positivos. Sí, porque cuando, por ejemplo, en secundaria hay un caso sospechoso en un alumno, se aísla al grupo y a los docentes que tuvieron contacto estrecho, bueno, se vacía hacia atrás, no en muchos días, ¿no? Pero supongamos que ayer los docentes que tuvieron contacto con un alumno que hoy es hisopado tienen que aislarse también y eso afecta a otros grupos que tienen con ese profesor o esa profesora en otras instituciones. Y es una cadena. Sí, claro. Sí, es más muchas veces los días que están aislados que casos positivos en realidad. Conozco a varios que han pasado de un aislamiento a otro aislamiento como mucho tiempo aislados. ¿Qué pasa con los cargos que, bueno, tardaron mucho en cubrirse? ¿Cómo están con respecto a esto? ¿Las dispensas han sido cubiertas? ¿Las suplencias? ¿Cómo vienen con eso, Cecilia? Bueno, las dispensas todavía no se han cubierto. ¿Todavía no? No, las dispensas no. Y las dispensas lo que se va a cubrir es lo que está frente a grupo. Así que, bueno, cargos, por ejemplo, de bibliotecarios no se van a cubrir. Así que, bueno, estamos esperando de eso. El resto, en líneas generales, se ha ido afiliando. Pueden quedar algunos cargos particulares que, bueno, que nos están reclamando que no se ha cubierto, ¿no? Es un cargo que quedó vacante, por ejemplo, después de los movimientos. Pero, en líneas generales, un poco se ha ido regularizando. O sea, que el que tiene la dispensa, que no ha sido cubierto, sin embargo, figura que le iban a poner un suplente de una forma diferente, pero le iban a poner, ¿qué está? ¿Ese docente está dando la clase vía online? Sí, sí. O con formato papel, mandándole, digamos, trabajo a los árboles. Sí. Sí. Cuando, digamos, al momento de cubrir, va a haber dos docentes, uno de la presencialidad y otro de la virtualidad. Como también, sí se ha cubierto en sus cargos directivos. Hay instituciones que tienen una directora o un director de la virtualidad, porque está dispensado, y una directora que está en el servicio educativo. Cecilia, vamos a recordar que estamos dialogando con Cecilia Isla, docente y secretaria general de FEB aquí en Tandil. Quiero retomar esta pregunta que te hacía y, bueno, y esta respuesta que vos nos dabas en relación a que jefatura distrital todos los viernes les informa acerca de, bueno, cómo están esas burbujas, cuántos se han tenido que aislar. En el último relevamiento que tienen, ¿ven que se ha incrementado el aislamiento, los contagios? Ustedes, bueno, allí de primera mano pueden saber esto. Mirá, tenemos el número de hoy, que tuvimos sesión de comité mismo. A ver. Son 64. Ah, te digo, desde el momento en que hablamos, que nos dieron el número, pero capaz que ahora se modificó. Sí. Pero está desde hace varios días en el mismo número, en lo que es gestión estatal. Hoy estamos en 64 agrupamientos aislados. Ajá. No tenemos el de privado. Estábamos sumando arriba de 100 entre público, entre estatal y privado. Ajá. Pero no tenemos el número del día de hoy de lo que es gestión privada. Bien. Cecilia, no sé si estás de acuerdo. ¿Qué pasó con esto que se denunciaba que en los colegios privados no se estaban cumpliendo con los protocolos? ¿A qué se referían puntualmente? No, no, mirá, yo no me voy a metir en esa cuestión de los colegios privados. Nosotros somos representantes de los docentes de gestión estatal. Pero sí es cierto que el plan jurisdiccional es para escuelas públicas y privadas. Y se tiene que cumplir de la misma manera. Tanto que haya un máximo de estudiantes por aula para cumplir el distanciamiento, como para aislar a los grupos necesarios. Después creo que, bueno, hay que controlar, digamos, hay una inspectora regional de 10G, que es quien tiene que hacer la supervisión de los colegios privados. Y, bueno, espero que se cumpla, porque de alguna manera, si pensamos que tenemos casi la mitad de agrupamientos aislados del público que privado, habían muchos colegios privados mismos, bueno, no sé. Bueno, pero por algo lo dicen. No alcanzo a entender. A ver, vos decías que 64 agrupamientos a hoy, a esta hora, son de gestión estatal. Decías, bueno, casi 100 y el resto, obviamente, serán de privados. ¿Qué? ¿No se informa? ¿No se controla? En realidad, a nosotros, jefatura distrital, nos pasan los datos de gestión estatal. ¿Pero no tiene los datos de privada jefatura? Porque en jefatura, en realidad, hay una jefa regional de 10 jefos, que es la que tiene los datos, ¿sí? Hoy no se tenía actualizado, jefatura distrital. Pero eran 30 y algo, 37 creo, la semana pasada. Bueno, está bien que hay menos escuelas también de gestión privada a gestión estatal, ¿no? Sí, sí. Claro. Por ahí, digo, como para ver cómo se armaba este número. Sí. No, no. Por eso es importante decir que la normativa, en cuanto al cumplimiento del protocolo, es la misma. Para quienes asisten, digamos, un docente que va a una escuela privada a trabajar y a una estatal, el protocolo es el mismo ante casos de sospecha de COVID. Sí. No se entiende qué quisieron decir cuando dijeron, cuando dicen, bueno, no me meto, pero dicen que se cumpla en todos lados. Al decir eso, están dejando implícitamente que algo no están haciendo. No, por eso, yo digo que hay que ver cada uno, digamos, el SADOC es el sindicato que representa a los compañeros y compañeras de escuelas privadas. Nosotros trabajamos en el marco del FUD y, bueno, ellos sabemos que hacen relevamiento. Por ahí sería bueno que ustedes contacten a nuestros compañeros o compañeras de SADOC, que son la autoridad, en este caso, más autorizadas para tener los números. Cecilia, ¿están conformes con la cantidad de clases que tienen presenciales los chicos en las escuelas estatales? Porque algunos tienen dos días cada 15 días, otros tienen más. ¿Cómo se maneja eso? Sí, nosotros estamos totalmente conformes y valoramos muchísimo el trabajo de los equipos directivos de todos los niveles y modalidades y recitamos la forma en que cada institución ha organizado la presencialidad. De acuerdo a la matrícula, de acuerdo a cómo es la institución en sí, a nivel edilicio, de acuerdo a cómo son las características de los estudiantes. Entonces, realmente no tenemos nada que decir con respecto a esto. Bien, y por último, por lo menos de mi parte, Cecilia, era saber... Hoy tuvimos muchos mensajes en relación a los módulos alimentarios, bueno, que se entregan por parte del Consejo Escolar en distintas escuelas. ¿Ustedes tienen referencia acerca de si en todos los establecimientos ese día no hay clases debido a la entrega de los módulos alimentarios? No, de acuerdo a cómo la institución puede organizar la llegada de los módulos y la entrega, si tiene un espacio donde no hay contacto entre estudiantes y familias, se puede realizar la actividad, digamos, la jornada laboral presencial. En los casos no es posible y ha habido suspensiones. Ajá. ¿Y cómo se recupera ese día, por ejemplo, sin clases? No, es un día que está afectado también a algo esencial, con la entrega de alimentos, que hay que garantizar, si lo sí, y más en estos momentos. Sí, por supuesto, pero digo, desde lo pedagógico, los chicos ese día que no van a la escuela de manera presencial, ¿tienen la misma clase virtual? Digamos, cuando no hay presencialidad, siempre se buscan los mecanismos de lo que se llama el plan de continuidad pedagógica. Se ponen mal ese plan de continuidad pedagógica de acuerdo a lo que cada institución tenga establecido y aprobado por inspección. Por eso, pero ese plan establece que el día que el chico, por ejemplo, por entrega de módulos alimentarios, no asiste a la institución, ¿tiene la misma clase o el mismo contenido de forma virtual? No. ¿O lo pierde ese día? Depende del mecanismo, claro, por el, digamos, que establece el plan de continuidad pedagógica de la institución. Claro, habría a lo mejor que prever, porque el docente, la verdad, que como que se divide en un pulpo entregando el bolsón, dando la clase, habría que, a lo mejor, desde el consejo, buscar, no sé, una alternativa un día sábado y los mismos integrantes del consejo. Lo que pasa es que la entrega de módulos, el docente tiene que, está afectado a la entrega de módulos, no todos los docentes, sino una dotación mínima, porque tampoco se puede, digamos, aglomeraciones, los módulos lo menos posible. Entonces, un día sábado no se puede hacer. No, no, no digo que vayan los docentes, porque ya más cosas no se les pueden... Claro, no. No, no, digo por ahí proponer que el consejo escolar, con su gente, a esa escuela donde está complicada, bueno, que vayan del consejo escolar, pedir ayuda a algún voluntario, entregarlo un día sábado, sin afectar la tarea del docente, que, como te reitero, ya tiene que dar la clase, entregar las cosas. Es como que se le pone mucha carga al propio docente, que en realidad lo que debe hacer es la tarea educativa, que no es fácil ni sencilla en estas situaciones. No, lo que pasa es que también vos decís, va un día sábado y el directivo también es docente. Claro, sí. No es solo el docente que está frente al grupo, el que se le ha afectado. Nosotros, digamos, no vemos mayor inconveniente que haya o no situación. Siempre se trata de garantizar y se han, digamos, de alguna manera cubrido los mecanismos para entregar los módulos sin afectar la presencialidad. En cuanto a las que pueden tener varias estradas, entonces, de alguna manera, eso ni siquiera afecta, no hay ningún problema en después higienizar el sector donde se entregaron los módulos. Bien, pero muchas otras no tienen clases presenciales por entrega de módulos y hay que ver qué es lo que dispone cada institución en relación a decir, bueno, ese día tienen clases virtuales o no, o directamente no tienen clases. Eso depende de cada... Estos son los días que no tienen clases de interés. No tenemos la entrega de módulos, el Consejo Escolar la avisa unos días y ya se sabe el día que la institución va a estar afectada a eso. Bien. Eso tiene que estar previsto también. Bien. Cecilia, te agradecemos muchísimo esta comunicación, este paso por la radio y el canal del ECO. Bueno, estamos en contacto para cualquier situación que así lo amerite. No, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Buena jornada, muy amable. Bien, Cecilia Isla, docente y secretaria general de FEB en Tandil, pasó aquí por Informadice.